Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video de Redbear Redemption 2 Y hoy voy a enseñar como conseguir estas mascaras Por ejemplo, esta que llevo de cerdo, ¿vale? Esta mascarita de cerdito que llevo Que es un poco Peppa Pig, ¿no? Pero en plan, un poco... Destrozada, así que nada gente Quedalo en el video porque voy a enseñar la ubicación De como conseguir tanto sombreros Como alguna que otra mascaras Que me he encontrado en el juego Dicho esto, pues os dejo con el video Vamos, bien gente, pues la primera pieza Está justamente en esta ubicación Como veis, tenéis que seguir este destino Mirad donde está, ¿vale? Está aquí, va adelante, ¿vale? Por justo arriba, ¿vale? Aquí en este puente, ¿vale? Aquí está, bueno, la siguiente pieza El sombrero, vamos No sé por qué he dicho pieza, pero vamos ¿Veis? Más o menos la zona donde me encuentro Pues venid por aquí Corriendo, evidentemente, a pata Porque como vengáis por aquí con el caballo A lo mejor se cae un poquito por el barranco, ¿eh? Y bueno, venid por aquí, por aquí Hay una cascada gigantesca ¿Veis? Y aquí adentro hay una cueva La cual oculta un pequeño sombrero de vaquero ¡Ja, ja! Esto es para mí Para cabalgar ahí en el lejano oeste ¿Veis? También hay una notilla ¿Veis? A ver, ahí está Cajamos la nota Y como estáis viendo, pues ¿Veis? Vamos a mirar el documento también Eh, ahí está ¿Veis? Perfecto Tiramos A ver Madre mía, así que es un documento contundente, ¿no? Y bueno, esta sería la primera ubicación Para conseguir este sombrero Tan bonito de vaquero, compañero Así que vamos para la siguiente ubicación ¿Vale, gente? El siguiente gorro está justamente en esta ubicación Que os voy a enseñar ¿Veis? Está aquí Esto ¿Veis más o menos? ¿Veis? Aquí está Valentine ¿Vale? Venid por aquí arriba ¿Vale? Tened en cuenta este lago ¿Veis? Este lago Pues seguí aquí Y lo que hace este giro Así Pues está justamente aquí ¿Veis? Y esto es una Antigua, pues, zona vikinga ¿De acuerdo? Como vais a ver a continuación ¿Vale? Vamos a bajar con Con el Con el de este Con la luz Para que podáis verlo Porque si no No se va a ver un pimiento Bueno, es que se está haciendo de noche No sé si lo veréis Pero bueno ¿Veis? Esta zona es un poco así En plan Rara ¿Vale? ¿Veis? Coger Hay un Hay un Hacha Que ya lo haré En otro vídeo De acuerdo De la arma de melee Pero bueno Ahí sabéis también Otra ubicación ¿Vale? Y No sé por dónde Había que ir Vale, por aquí no es Vale Hay que entrar Creo En En esta cueva Vale Por aquí Vale, vale A ver Por aquí no está Por aquí Aquí está ¿Veis? Ahí está el gorro Bueno, el sombrero El casco vikingo ¿Veis? Le damos a examinar ¿Vale? Lo apuntamos Ahí está ¿Veis? Apunta todo Y ahora Simplemente Lo vamos a coger A ver Ahí está Coger Y ya lo tenemos A ver Ahí está ¿Veis? Está súper guapo Es un casco vikingo Ya sabéis que bueno Lo que sepa un poquito de historia Sabéis que bueno En esta época Había vikingos también aquí ¿Vale? Y ya os digo Que no es una cosa que digas tú Muy raro No, no, no Es que había vikingos ¿Sabes? Vale, lo que no sé Por qué se me cae este gorro Y mierda O sea, se me ha caído ahí No sé si es que me lo puedo quedar o qué Pero bueno Como veis Está el casco vikingo Por aquí no sé si habrá algo En plan un tesoro Ya que estamos por investigar Pues no Parece ser que no Pero bueno Esta es la siguiente zona Donde está este casco vikingo Ya os digo que también Aquí tenéis un arma de melee Que os haré en otro vídeo ¿De acuerdo? Para conseguir los Lo que hacen las armas de melee Aquí tenéis pues eso Un hacha ¿De acuerdo vikinga? Y bueno Vamos a la siguiente ubicación Gente ¿Vale gente? La siguiente ubicación Está justamente aquí ¿Vale? Está aquí ¿Vale? ¿Veis esto? Así más o menos ¿Veis? Aquí está Valentine ¿Vale? Valentine Tira todo esto Pasa ahí esto Y aquí Donde hace el río Una S Así Una serpiente Una serpiente En forma de serpiente Así en plan girando ¿No? Pues bueno Aquí En esta zona Un poco rara ¿Veis? Y abandonada Pues adentro de esta casa Vaya a encontrar Una cosita un poco Peculiar Antes de nada Esto no sé que cojones es ¿Vale? Os lo quiero aclarar No tengo ni idea Pero bueno Aquí adentro de esta casa Hay un sótano ¿Veis? Hay un sótano El cual si bajáis ¿Veis? Aquí Con la lucecita Ahí ¿Vale? Pues Por aquí Supuestamente Está el El sombrero O el gorro A ver Eso no es Vale Por cierto Aquí tenéis Creo que esto es Otra arma de melee Bueno no No sé A ver ¿Dónde está tío? Me cago en la leche Saquear Saquear A ver Aquí 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 ¿Veis? Este es el sombrero ¿Veis? Aquí está ¿Veis? Y lo tenéis que recoger Lo recogéis Ahí está Súper guapo Y como vaya Ahora ¿Veis? El sombrero Está guapísimo Tío Es de la caballería Como este viene un sombrero De la caballería Y ya os digo Que está bastante Bastante tremendo Así que ya os digo Tenéis que venir A esta ubicación Y ya está Simplemente después Pues salir Por donde hemos venido ¿Vale? Por esta escalera Y poco más ¿Vale? Vamos a subir la escalera Y os enseño El de este de la caballería Así ya que hay un poquito De día Se ve ya un poquito mejor ¿Veis? Es un sombrero De la caballería Está bastante Increíble A ver Ahí está ¿Veis? Está bastante guay ¿Vale? Pues vamos a la siguiente ubicación Y bueno gente La última ubicación De la última máscara Está justamente aquí ¿Veis? Este pobladillo Que hay aquí ¿Vale? Pues si echamos esto Para atrás Aquí está Valentine Así que Venimos para aquí Y en la R esta ¿Veis? Bajando aquí ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Baja del caballo Ya se ha hecho de día Así que esto no lo necesitamos Y tenéis que venir Por aquí Por aquí Por aquí Corriendo Como un loco Bueno Eso no hace falta ¿Vale? Y por aquí Tiene que estar A ver si la encuentro Esta es ¿Vale? ¿La veis aquí? Ahí la veis Esta careta Pues simplemente La cogemos Un cuadrado Ahí está Y como veis Madre mía Chaval Somos un cerdito Un cerdito Somos un cerdito De la caballería Así que nada Gente Este sería el vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Simplemente dejar un like Si queréis más vídeos Así de Pues eso De conseguir Pues Armas especiales Armas de melee Careta Gorro Y easter egg Y algún que otro Pues método Para conseguir dinero Y como siempre Un cerdito Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós